Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hasta tanto le platico que Patti Manterola nos contó todos los detalles del próximo nacimiento de sus gemelitos. Escuche lo que nos dijo Patti. Con seis meses de embarazo, Patti Manterola continúa trabajando como conductora de un reality show de baile, pese a que espera la llegada de la cigüeña por partida doble. Y pues contenta porque con panza y todo, con bebés en camino, yo sigo trabajando. Oye, cuéntame, ¿van a ser dos bebés? Dos bebés. Fue una total sorpresa, la verdad que fue algo que no nos esperábamos mi esposo y yo. Aunque los dos más o menos sabíamos, porque en las dos familias hay gemelos, pues siempre como que dices, ay, a lo mejor, ¿no? Pero fue una total sorpresa. Y aunque entre sus planes no existía la idea de convertirse en madre nuevamente, la cantante dijo estar disfrutando de su embarazo al lado de su esposo, Forrest Cole. Nos queríamos esperar todavía un poquito más para embarazarnos, pero Dios tiene planes que a veces tú no conoces y yo, feliz, me siento muy bendecida. Finalmente también nos reveló cuál será el sexo de sus gemelitos. Son dos bebés, otros dos hombres, o está rodeada de hombres. ¡Wow! Está preparada para lidiar con... Imagínate, la que me espera. Para no lo cuentes, Olga la chiquichavarría, cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!